No me busques No me llames Que ya te he olvidado He comprendido Que es mejor Mi estabilidad mental Me he resignado A no verte Toda Quedada atrás Y en el abismo De tu olvido Mi corazón Te llevarás Perdón Por decirte Que te amo Amor Cuando yo más Te adoraba A mis espaldas Me engañabas Adiós Y te deseo Buena suerte Que te vaya bien Y que rollo Mija Somos La humildad De la música Nortequeña Y Pura De la música De la música De la música Récord De la música De la música De la música Y que rollo De la música Suerte Suerte Que te vaya bien Suerte Que te vaya bien